Buenas tardes. Les damos la bienvenida al evento organizado por la Fundación Princesa de Asturias como homenaje a los galardonados del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020. Este evento, Las Matemáticas Invisibles, forma parte de un programa cultural mediante el cual la Fundación aspira a acercar el trabajo de los galardonados al público en general. Y esto tiene lugar en fechas precedentes a la entrega de los premios. Ahora bien, las circunstancias impuestas por la pandemia de la COVID-19 no nos han permitido contar con la presencia de todos los premiados como nos habría gustado. Pero para mí es un honor tener a estos cuatro galardonados en la categoría de Investigación Científica y Técnica aquí conmigo esta tarde. Ahora, simplemente para el público, imagínese que eres forozo del fútbol y de repente alguien te pide que presentes una alineación con Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta y Joaquín. Por ejemplo, pido disculpas, pero yo soy hincha del Betis. Pues esa es la situación en la que me encuentro yo hoy. Ahora, yo soy amante de las matemáticas y foroza incondicional de las cuatro estrellas que tenemos aquí con nosotros, así que estoy muy emocionada. Tenemos aquí Ingrid de Boshy, Yves Meir, Terence Tao y Emmanuel Candes. Es un placer contar con vosotros aquí con nosotros. La estructura de este evento es la siguiente. En primer lugar, cada profesor hará una breve presentación de su trabajo y posiblemente después podrán hablar sobre el impacto de las matemáticas en los distintos campos. Impactos que en ocasiones, de hecho muchas veces, desconoce el público general. Es un honor para mí, entonces, presentar al profesor emérito del Ecole Nouvelle Supérieure de Gachon, Yves Meir. Quien, entre muchas otras cosas, fue distinguido con el premio Abel en 2017. Así que, profesor Meir, le tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por esta presentación. Y me gustaría hablar sobre la relevancia de los wavelets o ondículas en un descubrimiento trascendental del siglo, que fue la detección de las ondas gravitatorias. Einstein había vaticinado las ondas gravitatorias en su teoría de la relatividad general. Ondas que se transmiten de forma continua hacia la Tierra. Aquí tenemos una imagen de Einstein. Estas ondas fueron detectadas por primera vez hace cinco años. Antes no podían detectarse. Pero hace cinco años todo cambió. Y el 14 de septiembre fueron detectadas por primera vez. Así que hablaré sobre este acontecimiento. Esta primera detección fue un descubrimiento espectacular. Las ondas gravitatorias se produjeron durante la última fracción de segundo de la fusión de dos agujeros negros que dio lugar a la formación de un único agujero negro masivo con momento angular. Se había vaticinado la colección de dos agujeros negros, pero jamás se habían observado. El hombre que diseñó el algoritmo para detectar las ondas gravitatorias fue Sergei Klimenko. Aquí habla él sobre su propio programa de investigación. Desarrollo un algoritmo de búsqueda llamado Coherent Wave Bursts o ondas gravitatorias explosivas coherentes. El 14 de septiembre de 2015, el algoritmo de estas ondas, el algoritmo de las ondas gravitatorias explosivas coherentes, descubrió un señal, una señal proveniente de dos agujeros negros que se habían colisionado tres minutos antes. Después, tres minutos después de registrarse los datos en los instrumentos de LIGO. Así que es muy rápido, muy eficiente. Sigue. Las características claves del algoritmo son que, mediante el uso de las ondículas, explora la estructura de la frecuencia temporal de los datos. Aquí tenemos una cita bibliográfica. Y aquí una imagen de Sergei Klimenko. Yo soy el de la izquierda. El algoritmo de Klimenko se basa en un logro de Ingrid Dobichis, Stefan Jaffat y Joné. Dobichis, Jaffat y Joné fueron inspirados por el trabajo de Kenneth Wilson. Kenneth Wilson recibió el premio Nobel de Física por su trabajo sobre los fenómenos críticos utilizando el llamado Renormalization Group o Grupo de Renormalización. Aquí tenemos a Wilson. Así que es un trabajo de colaboración entre el procesamiento de señales matemático y la física que permite construir este algoritmo. Entonces, ¿qué son los time frequency wavelengths o ondículas de frecuencia temporal? El análisis de estas ondículas fue iniciado al final de los años 70 por el ingeniero visionario Jon Mollet y un físico maravilloso, Alexander Grossman. Ingrid Dobichis se unió al equipo y yo fui el cuarto mosquitero. El análisis de las ondículas de frecuencia temporal se convirtió en compresencia o detección o mostreo comprimido gracias a los logros de Manuel Candés y Terence Tao. El análisis de las ondículas de frecuencia temporal se convirtió en las redes neuronales profundos a manos de Stefan Mayat. Desde hace seis años yo colaboro con Alexander Rawlewski en un campo totalmente distinto, los problemas matemáticos relacionados con los cuasi cristales. Recocijemos y alegrémonos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor Meier. Muchas gracias. Ahora le toca a la profesora de la Universidad de Duke, Ingrid Devershuis, gracias por estar aquí. Se le conoce muy bien por su trabajo en el procesamiento de imágenes. Así que, profesora Devershuis, tiene la palabra. Muchas gracias. Como había visto un poquito de las presentaciones que iban a hacer mis co-galardonados y con los cuales me honro formar parte de este premio, pensé que podría ofrecer un contrapunto más ligero, más liviano al trabajo maravilloso de mis compañeros. Ha sido un privilegio para mí participar en este trabajo. Y voy a hablar de las aplicaciones, de los análisis de escala temporal y tiempo-frecuencia y cómo se aplica a un campo totalmente distinto, en el que llevo trabajando los últimos diez años, más o menos. Se trata de la utilización de estas técnicas para ayudar a los conservadores y restauradores del arte, los historiadores, a analizar cuadros en los fondos de los grandes museos y adquirir otros conocimientos acerca de los mismos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, a ver si voy a ser capaz de hacerlo. Quiero hablar acerca de un proyecto en particular en el que participé. Se trata de un retablo realizado por un pintor no muy conocido, un retablo del siglo XIV, italiano, y es un retablo y los distintos paneles, el cual se encontraban en distintos museos en Estados Unidos. Y solo se dio cuenta hace un par de décadas que todos estos paneles pertenecían al mismo retablo. Se organizó una exposición para reunirlos. Aquí vemos que faltaba uno de los paneles, con lo cual decidieron encargar a un experto en las técnicas de pintura antiguas para que realizase un panel utilizando las técnicas del siglo XIV, lo que daría lugar a un panel que sería nuevo y maravilloso, que podríamos mostrar a los visitantes de esta exposición y mostrarles el aspecto que tendrían cuando eran nuevos, los colores vibrantes, el fondo dorado resplandeciendo. Y se dieron cuenta que no se podía colocar al lado de los otros paneles. Aquí esto es lo que se presentó en la exposición, pero para no asombrar a los visitantes, hicimos una versión envejecida del cuadro. Y entonces se imprimió, se juntó con los otros paneles. Y a ver si soy capaz de mostrarles. ¿Puedo traerlo? A ver si lo puedo poner. Aquí tengo una página web. Aquí quería mostrarles cómo envejecimos ese panel. Eso es lo que voy a mostrar ahora. Este es el cuadro nuevo. Tuvimos que envejecer los colores, introducir crietas, etc. Y aquí vemos la transformación que logramos hacer con el análisis de imagen, con las hondículas, etc. Ahora, una vez que pudimos hacer eso, claro que podríamos rejuvenecer los otros paneles antiguos. Y aquí vemos uno de esos. Y esta es la rejuvenación que logramos. Y vemos cómo los colores se vuelven más vivos. De hecho, lo hicimos para el conjunto del retablo. Este es el retablo antiguo. En todo su esplendor, en la versión empresa, envejecida, eso es lo que reconstruimos de manera virtual, que se parece lo más que podíamos sin inventar nada. Y este se asemeja al aspecto que habría tenido de nuevo. Ahora, en el transcurso de todo esto, examinamos distintas vistas, digamos, de los cuadros. Aquí vemos un aumento de uno de los paneles antiguos. Examinamos las radiografías. Y esto nos pareció muy peculiar. Todo este entramado, digamos, que había detrás. Esto lo produce lo que llamamos el cradling. Se rebaja el grosor de estos paneles en los siglos XIX y principios del XX. Y entonces el panel es mucho más fino, digamos, de grosor. Y después se colocan estos listones para protegerlo. Claro, al verlo en la radiografía, tenemos este efecto de cradling muy visible. Aquí vemos otro cuadro que tiene el mismo fenómeno. Mediante la utilización de las ondículas y otras técnicas, creamos herramientas para analizar la imagen. Y esto nos permitía eliminar el cradling y también la veta de la madera del entramado y dejar la veta de la madera original. Esto hace posible que los historiadores del arte puedan examinar más de cerca las radiografías, que antes era mucho más difícil. Y cuando vi esta aplicación al principio y pregunté, bueno, sí, útil para este proyecto, pero merecía la pena desarrollar una herramienta, hablé con distintas personas. La directora de imagen del Prado le pregunté, ¿tienes este problema? Me dijo, que si tengo este problema. Me mostró muchos ejemplos, entonces se desarrolló. Entonces se ve que el procesamiento de imágenes es muy útil para aplicaciones médicas, científicas, pero también para el arte. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y ahora quiero hacer un comentario personal. Pueden buscar una de mis fotos personales. Y en esa foto vemos a un viejo y un niño. El hombre viejo ya no está, pero el niño ya no es un niño. Lo siento, pero tengo que decir la verdad. Es uno de los mejores matemáticos del mundo, el profesor Terence Tao. Tienes la palabra. Muchas gracias. Me alegro mucho estar aquí de forma virtual. Es una pena no poder acudir en persona. Este premio es, creo, es un premio para las matemáticas aplicadas. Y yo no soy un matemático aplicado. Trabajo en áreas muy puras de la matemática. Pero lo asombroso de la matemática es que todo está relacionado. La pura, la aplicada, todo unificado. Quiero contarles de un trabajo en el que participé, el compressensing o detección muestreo comprimido. Es matemática aplicada, pero está relacionada con las matemáticas puras. Incluso una cuestión muy simple y clásica es como las matemáticas puras, como el pesaje de las monedas. No es como precisamente me metí en eso, pero parece una buena historia. Así que quiero mostrarles cómo las matemáticas puras tienen su relación en las aplicaciones. Este es un rompecabezas muy antiguo. Existe desde hace más de 100 años. Se llama el rompecabezas de las 12 monedas o el acertijo. Les dan 12 monedas, 11 de las cuales son idénticas y uno que es falso, ya que o bien es más pesado o más ligero, pero no saben cuál. Y tienen que averiguar cuál es falsa. La única herramienta que tienen es una balanza, donde pueden poner algunas monedas a un lado y otras a otro lado, para ver cuál de los dos grupos pesa más o menos. Pero solo se les permite usar la balanza tres veces. Y la cuestión es, realizando tres medidas, pueden decidir cuál de las 12 monedas pesa más. Parece que la respuesta ha de ser no. Normalmente, cuando uno tiene 12 incógnitas y solo tres ecuaciones, es lo que las matemáticas llamamos a un sistema indeterminado. Normalmente no podemos resolverlo. Para nuestro caso, la respuesta es sí. Con solo tres pesajes podemos averiguar cuál de las 12 es falsa, incluso si es más pesado o más ligero. Y se puede hacer porque nuestros datos, las monedas, tienen una propiedad especial. Son dispersas. Si se recoge todos los pesos de las monedas y el resto del peso que tendrían que tener, la mayoría de las monedas tienen el peso cero, después de su normalización. Y solo una tiene el peso distinto a cero. Y vemos que los datos, es decir, que la señal que estamos intentando comprender es dispersa. Y lo que hemos aprendido en los últimos años es que los datos dispersos pueden recopilarse de forma mucho más eficiente. Ahora bien, hay muchas formas de resolver este problema para efectos de muestreo comprimido. La forma más pertinente es una matriz. Así que se diseña una matriz de pesaje. Se tiene tres pesajes pesando 12 monedas y se puede describir un artículo mediante una matriz. Así que tenemos una matriz de tres filas y 12 columnas. Y esta matriz está diseñada para que cada fila tiene cuatro unas y cuatro menos uno. Los cuatro unas son las posiciones de las monedas que se ponen al lado izquierdo de la balanza y los menos uno a la izquierda. Los menos uno, las monedas a la izquierda. Así que en el primer pesaje, que es la primera fila, se ponen la primera moneda, la sexta, la séptima y la novena. Y los menos uno, que se ponen al lado derecho. Se pesan las monedas las unas contra las otras y en el primer pesaje. Y aquí tenemos la receta para el segundo pesaje y aquí para el tercero. Ahora bien, ¿por qué esa matriz de pesaje en particular? Es que se realiza un pesaje, por ejemplo, suponemos que la cuarta moneda es falsa y es más ligera. Entonces uno puede determinar el resultado de los pesajes mediante computación matricional. Así que tenemos los datos. Hay 11 monedas de peso cero después de su normalización. Una moneda que es más ligera. Así que pongo un menos uno aquí. Y se puede inertar este vector por esta matriz que nos da el negativo de la cuarta fila. Y verá, da cero, menos uno y uno. Lo que nos dice es que el primer mensaje será equilibrado y en el segundo la balanza inclinará a la derecha y en el tercero se inclinará a la izquierda. Así que esa es la medida que se obtiene de los datos y es mucho más pequeña y parece que se pierden datos. Pero la propiedad clave que hace que esta funcione es que elegí esta matriz porque tiene una propiedad especial que es que todas las columnas son independientes de los demás. Ninguna columna es semejante a otra. Y por lo tanto, cada moneda tiene una firma distinta. Así que cada moneda da lugar a una medida distinta. Y las monedas más pesadas y las más ligeras dan lugar a medidas distintas. Así que se puede leer desde la matriz y la medida lo que es la moneda. Así que la propiedad clave es que las columnas fueran de alguna manera distintas entre sí. En este caso, distinto significa independiente. Resulta que ese es parte de un fenómeno más generalizado que se mostró mucho más tarde y que ahora forma el fundamento del muestre comprimido. Es decir, si el propósito es el de resolver un sistema de ecuaciones lineales, A y X igual a B, y si son determinados, si el número de medidas que tenemos que se denomina N minúscula es mucho menor que los datos que tenemos denominada N mayúscula, aún se puede reconstruir la señal si se sabe que los datos son dispersos. Y el matriz ha de tener una propiedad especial. Por ejemplo, ha de ser lo que se denomina incoherente. Un número determinado de columnas antes de ser linealmente independientes de mínimo. De hecho, hoy en día podemos una propiedad más robusta, pero es un tema más técnico, que da lugar a una propiedad muy importante que se llama Restricted Isometric Property o propiedad de sometría restringida. Entonces, tenemos esta propiedad mágica que tiene algunas matrices y se dispone y resuelve que se pueden resolver estas ecuaciones A, X igual a B. Además, pueden resolverse de forma bastante rápida. Hay unos algoritmos muy rápidos para hacer esto. De nuevo, esto se puede resultar demasiado técnico, pero este es uno de los algoritmos que empleamos para resolver la ecuación. Aunque X sea dispersa, hay muchas soluciones porque se ha determinado que de entre todas las soluciones de esta ecuación, si se elige la que minimiza, la normal L superscrito 1, que es la suma de los valores absolutos e eficientes, entonces se puede garantizar en muchos casos en la obtención de números. Una bonita solución que a menudo es la solución deseada. Finalmente, el último ingrediente para que este sea efectivo es que muchísimos matices obedecen a esa propiedad de sometría restringida. Así que ese es más bien el trabajo en que estoy metido. Se puede emplear herramientas, un área de matemáticas puras para probar que muchísimas matrices de distintos tipos, especialmente los aleatorios, obedecen, de hecho, esa propiedad de sometría restringida. Y por lo tanto, todas estas bonitas propiedades funcionan y el muestreo comprimido se vuelve posible después. Emanuel mostrará en su presentación cómo se aplica en la toma de imágenes en el campo de meditación. Quedan aún las cuestiones teóricas. Muchas gracias, profesor Tau. Y por último, pero no por eso menos importante, es un honor poder presentar al hombre que encontró un método para resolver un problema muy antiguo, jugando, que es la firma de Beminscher en matemáticas. Trabajé en la Universidad de Stanford. Emanuel Candés, bonjour, tiene la palabra. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Princesa de Asturias por este tremendo honor. Es un placer poder compartir este premio con tres compañeros muy queridos. Quiero empezar hablando de la resonancia magnética, que es una modalidad fabulosa para sacar imágenes de los tejidos del cuerpo humano. A los médicos, les gustaría ver una imagen como vemos a la izquierda, pero esto no es lo que ve el escaneo, digamos, por resonancia magnética. Es lo que ve, lo que ve es a la derecha, que es muy distinto. Y este es un ejemplo del poder de las matemáticas. Es posible recuperar la imagen a la izquierda a partir de los datos a la derecha al resolver un sistema lineal de ecuaciones. La enigma en este caso, dentro del sistema, son las intensidades de los píxeles de la imagen a la izquierda. Claro, los médicos quieren imágenes de alta resolución para ver los detalles y pueden ver dónde puede haber una oclusión o no. La alta resolución supone muchas enigmas, muchas intensidades de píxeles desconocidos. Todos hemos ido al colegio y hemos aprendido que necesitamos el mismo número de ecuaciones o de muestras de datos como los puntos desconocidos. Ese es un problema. Porque la recogida de datos en la resonancia magnética es muy lento de forma inherente. Imaginemos que cada vez que se recoge una muestra de datos es como un reloj que hace tic, tic, tic. Y bueno, ya tienen la idea, ¿no? Y antes de lograr un scan total lleva mucho tiempo y la gente tiene que permanecer dentro del aparato durante mucho tiempo. Este es un problema sobre todo para los niños. Imaginaos introducir a un niño de dos años, digamos, dentro del aparato durante mucho tiempo. Ella se va a mover porque no puede permanecer quieta ni puede aguantar la respiración mucho tiempo. Al igual que con la fotografía al moverse, hay un desenfoque por movimiento, artefactos. Esto va a producir imágenes médicas que no son adecuadas para diagnósticos. Hay soluciones, pero las hay que dan un poco de miedo. Si queremos detectar los movimientos, se puede parar la respiración en el niño durante algo así como dos minutos. Pero pueden imaginarse que si se para la respiración y se priva al cerebro del oxígeno durante mucho tiempo, el abdomen puede ser el menor de tus problemas. Tenemos que hacerlo, por tanto, más rápido. Eso supone recoger menos muestras de datos. Y como vemos otra vez, sabemos que va a ser un problema a la hora de resolver un sistema lineal de ecuaciones. Vamos a necesitar muchas ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si os dijo que lo que buscamos es una solución con muchos ceros, desconocemos la ubicación de todos los ceros a priori, pero sabemos que hay muchos y hay muy pocos valores no ceros dispersos por aquí. Esto lo voy a relacionar con la imagen médica dentro de poco, pero digamos que alguien dice que hay muchos ceros en la solución. Entonces, eso hace que es viable la búsqueda de soluciones. Lo que podemos hacer de forma matemática es decir, vale, vamos a tener muchas ecuaciones con lo cual podría haber muchas respuestas, pero lo que vamos a hacer es para resolver un problema de optimización. Vamos a intentar encontrar una solución Z con el mayor número de ceros posibles y emparejar los datos. Esto lo hacemos al minimar la suma de las intensidades en los píxeles sujeto a las limitaciones. Se puede, con los ordenadores modernos, se puede resolver enseguida. La sorpresa es algo así. Bajo las condiciones que encontramos en la matriz y la escasez de la solución, este problema de optimización nos da una recuperación muy precisa y sorprendente en mi opinión. Es decir, nos da una imagen de lo que se está viendo. Y lo que dice es que bajo las condiciones de estas ecuaciones podemos resolverlo como si fuese un milagro, aunque se carecen de la mayoría de los datos. Sabemos que las imágenes no son escasas. Digamos, ¿qué quiere decir escasas? Bueno, quiere decir que hay muchos valores que son cero. En la fotografía una imagen escasa, digamos, sería casi todo negro y no representa la realidad. pero gracias al trabajo de Mayer y Deveshy que han desarrollado técnicas de hondícolas y veo esta imagen a través del prisma adecuado, entonces los datos se vuelven dispersos y escasos. Eso es lo que buscamos. Bueno, se trata de un negocio y gracias a unos investigadores maravillosos en la imagen médica y ven los números aquí, ya podemos aplicar estas técnicas matemáticas para conseguir unas imágenes maravillosas de niños. Lo que vemos a la derecha es una imagen de un niño de seis años. En vez de tardar dos minutos en adquirir esta imagen, hemos tardado 16 segundos y cuenta con toda la resolución que necesitan los médicos para emitir un diagnóstico. Desde su concepción matemática y su realización ha hecho falta el trabajo de muchas personas y con esto quiero agradecerle su atención. Muchas gracias profesor Candés y muchas gracias a los cuatro profesores. Ahora pueden hablar libremente acerca del impacto que tienen las matemáticas en otras áreas, pero quiero plantear una pregunta porque trabajo mucho en la popularización de las matemáticas. Me gustaría saber su opinión sobre algunas preguntas. ¿Creen que el público en general y la sociedad conoce el papel fundamental de las matemáticas en muchos aspectos de la vida cotidiana de todos? En segundo lugar, ¿qué creen que se puede hacer para mostrar la importancia que tienen las matemáticas a la sociedad? Bueno, yo creo que hay muchos niños que aprenden muchas matemáticas en el colegio y se les dice que las matemáticas son muy importantes. pero por un lado no sacan realmente una impresión de cómo los matemáticos profesionales vivimos las mates como algo muy vivo, muy cambiante, muy dinámico. Es algo vivo, es emocionante, no es algo estático de fórmulas en empresas en una hoja. Por otro lado, no se les dan estos conocimientos y las relaciones que existen. Todas las matemáticas participan en tantísimos aspectos en la vida cotidiana y no se ven. Dicho lo cual, creo que tenemos y usted tiene un trabajo, mucho trabajo a la hora de populizar las matemáticas. Creo que tenemos que mejorar la enseñanza de las mismas. ¿Alguien? Voy yo. Creo que hay una desconexión real. Cuando estudiamos las matemáticas en la escuela, empleamos una parte de nuestro cerebro muy analítica, formal, y cuando interactuamos en la vida real, empleamos una parte distinta, usando analogías y intuición. Pero pocas personas hacen la conexión, así que las matemáticas quedan separadas. Es que hay chavales que no pueden decir si dos tercios son menos que tres cuartos o no, pero si les dan una pizza y la cortan en tercios o cuartos, pueden ver cuáles son mayores. Es que hay alguna gente que nunca hace esa conexión. Otro ejemplo es que una de las cosas menos intuitivas en las matemáticas formales es la prueba de contradicción. Para la gente lo emplea continuamente en la vida real. De hecho, incluso en los niños hay una teorema de que los niños enseñan a otros mediante la prueba de contradicción y no lo enseñan los profesores, sino los otros niños. La teorema es que no hay un número máximo y los niños lo enseñan jugando en la patria de la escuela diciendo ¿quién puede decir el número más grande? y alguien dice un número grande muy complicado y otro dice más uno gano yo y eso demuestra que no hay un número máximo. Es una prueba perfecta por contradicción, pero la gente no hace esa conexión con su formación formal. Es un problema puntiagudo. Cree que un buen profesor puede conseguir que se haga esa conexión entre el aspecto formal de las matemáticas y el mundo real. Pero no es fácil. Hace falta un profesor hábil. Yo creo que los niños y la sociedad en general necesitan héroes. En el mundo de las matemáticas no producimos muchos héroes. En el campo de la física se les da muy bien. Se mostró la imagen de Einstein. Todo el mundo la reconoce. Todo el mundo reconoce a Isaac Newton. Pero los matemáticos, en mi opinión, son tan gigantes como Einstein y Newton. Los Shannen es un matemático que estableció las fundaciones, los cimientos de sus aplicaciones. Sin el trabajo de los matemáticos no podríamos comunicarnos tal y como lo hacemos. Sin Alan Turing no habríamos podido desarrollar los ordenadores que tenemos hoy en día. Entonces, creo que como comunidad no me gusta, espero no parecer muy gruñón, pero tenemos que mejorar nuestro trabajo de producción de héroes. Creo que es importante. Por desgracia, el tipo de los héroes que vemos en las películas de Hollywood no es lo que esperan la sociedad cuando pensamos en matemáticos. El Shannen no era raro en absoluto. Tenemos que educar al público sobre nuestros héroes y sus aportaciones. La edad digital, la sociedad digital. Einstein hizo muchas cosas muy importantes, pero alegaría que vivimos en la era digital, no la era relativa. Creo que tenemos que resaltar eso más y crear héroes. Profesor Mayer. Sí, es una pregunta muy importante e interesante, pero yo no separaría las matemáticas de la física. El gran evento en mi vida ha sido conocer y casi enamorarme de Alexander Grossman, que era un físico teórico. Para Grossman no existía frontera alguna entre la física, las matemáticas y el procesamiento de señales. Para mí fue un verdadero descubrimiento y me di cuenta de ese hecho de que se podían unificar estos tres campos cuando tenía 44 años. Antes creía que las matemáticas eran un mundo en sí y cuando comprendí la conexión profunda con la física y el procesamiento de señales subí al cielo. Fue totalmente asombroso y eso lo debo a Alexander Grossman. en nuestro grupo variado fue él el director absoluto de la formación y nosotros éramos los intérpretes. Ingrid y yo y todos los demás éramos los intérpretes. Necesitamos ese tipo de directores en las ciencias. Por lo tanto no separaría yo las matemáticas y las ciencias y creo que el mensaje para los jóvenes debería ser algo así. No discutiendo con los físicos y con su forma de enseñar y nuestra forma de enseñar y diciendo que no tenemos un lenguaje común. Sí que tenemos un lenguaje común. Muchas gracias por esa pregunta. Tenemos un lenguaje en común pero dado que en las matemáticas nos gusta participar en lo que hace que funcione un razonamiento. Nos gusta meter el dedo en exactamente qué es lo que hace que funcione con lo cual a veces nos pasamos en ese sentido. Entonces es con eso con lo que se queda la gente de los matemáticos que somos los que nos gusta dividir los pelos en cuatro para ver todo lo que hay que ver. y creo que hemos de mejorar en no desvelar digamos el todo ese aspecto y mostrar la vida que tienen las matemáticas y cómo se relaciona con la vida. Hay un dicho conocido que dice sobre la efectividad irrazonable de las matemáticas no estoy de acuerdo con eso en absoluto no razonable en comparación con qué para todas estas cosas a las que queremos aplicar únicamente contamos con las matemáticas es con lo que contamos las matemáticas es el nombre que damos a cómo pensamos en lo que observamos y nos gusta ver el equilibrio y nos gustan las matemáticas puras también porque se nos dan bien porque se nos da bien verlo analizarlo y nos da el placer de pensar eso es lo que ocurre así que todo está interrelacionado bueno perdón estoy de acuerdo con ambos voy a hacer que Ingrid pasa algo de vergüenza contando una historia ella fue mi profesora de matemáticas cuando era yo un estudiante de postgrado en Princeton ella impartía el curso de procesamiento de señales donde estaba matriculado en un momento hablabas de la convolución y ya conocí el tema gracias a otra clase es un concepto muy formal pero continuamente referías a la convolución como desenfocar voy a desenfocar esta función mediante una función gaussiana y nunca se me ocurrió que creo que empleaste la metáfora de quitarte las gafas para mirar algo y nunca se me ocurrió que esa operación matemática que solo había entendido de manera formal tuviera una conexión precisa puedo quitarme las propias gafas y fue toda una revolución para mí que esas operaciones realmente formales eran unos conceptos físicos realmente intuitivos es importantísimo establecer enlaces de este tipo gracias una pregunta personal ¿tienes un problema que con ganas de que tenés querés resolver como la hipótesis de Rayman algo parecido? bueno yo no a veces la gente me pregunta ¿cuál es mi problema favorito? pues con el que estoy trabajando en el momento ese es mi favorito ese es el que más me obsesiona y lo que más me gusta aprender me encanta comprender cómo funciona o cómo ocurre algo cuando ocurre algo grande en el campo en el campo de las matemáticas lo físico me encanta comprenderlo personalmente no me motiva es decir nunca quise aplicarme a resolver la hipótesis de Rayman y bueno hay otro que puede que sí pero realmente no va con mi forma de ser tanto pero dejo a los demás hablar yo me encuentro en el mismo en el mismo equipo digamos mi trabajo no lo motivan las conjeturas abiertas las matemáticas puras sino más bien lo que hacemos es observamos el mundo que nos rodea intentamos comprender cómo pueden contribuir las matemáticas y bueno algo en el que estoy trabajando últimamente que se aleja mucho de la hipótesis de Rayman es que la gente utiliza el aprendizaje automático de inteligencia artificial para tomar decisiones en Estados Unidos los tribunales están utilizando los algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre quién sale bajo fianza y quién consigue la libertad vigilada por ejemplo entonces lo que me fascina es cómo logramos que estas decisiones sean las correctas hay muchas oportunidades para los matemáticos los estadísticos para aportar su grano de arena hasta lo que me preocupa a mí es mi trabajo la construcción de puentes digamos entre el razonamiento y el mundo físico que yo puedo percibir quizás se da la palabra a los demás profesor Tavo profesor Mayer diré algo al respecto creo que hay un modelo mental popular sobre los matemáticos que es equivocado ese modelo es que todo matemático tiene algún talento o forma de inteligencia que es un número como el coeficiente de inteligencia y después que los problemas también tienen algún nivel de dificultad y el modelo es si tu inteligencia es mayor que la dificultad del problema puedes resolver el problema cuanto más listo eres más problemas puedes resolver el factor principal en resolver problemas es si la persona que intenta resolver es suficientemente inteligente pero en realidad no es el caso cree que las matemáticas son más bien como la pesca hay buenos pescadores y malos pero ni siquiera los mejores pescadores consiguen capturar de forma automática un pez cuando le da la gana tiene que estar en el sitio adecuado y en un sitio que promete donde hay muchos peces a la vista pero aún tienes que contar con la suerte tienes que construir sobre lo que ha hecho con realidad así que hay muchos problemas que me encantarían resolver por supuesto me encantaría resolver la hipótesis de Rayman mi tema favorito es el de la conyectura de los números primos gemelos pero no tengo oportunidad de hacerlo bueno lo intenta una vez o dos al año de forma personal sin éxito pero a menudo es una cuestión de tener la oportunidad y el momento ha de ser oportuno y tiene que reconocer otros avances y construir sobre ellos no realmente es una cuestión de serlo suficientemente inteligente a veces los problemas se resuelven porque están maduras entonces cualquier matemático decente puede tener la oportunidad de hacerlo pero otros problemas todavía no están maduras no estamos preparados para resolver la hipótesis de Rayman para décadas aún creo pero no que se sabe siempre hay sorpresas profesor Mayer es una pregunta muy buena muy recientemente he estado trabajando sobre algún problema muy cerca de la hipótesis de Rayman permíteme ser bastante modesto y hablar del trabajo de André Guignol él fue un matemático australiano que trabajó en el Reino Unido bajo la supervisión de Hardy Hardy y Littlewood y pasó toda su vida trabajando en la hipótesis de Rayman escribió un trabajo en el acta matemática hace 60 años que contenía muchas afirmaciones sin ninguna prueba y me fascinó ese trabajo y demostré la veracidad de sus afirmaciones y me proporcionó un plazo muy intenso hay una tradición en las matemáticas de lo heredado recibimos una herencia de todos y podemos continuar su sueño ¿saben? es un sueño de la humanidad que nunca se acaba es semejante a un río es un río que continúa eternamente y es bella esa tradición en las matemáticas me encanta me encanta no por ser tradicionalista sino por respeto por estas personas por su amor es un amor continuado muchas gracias yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta me gustaría saber que los expertos que hablen de las matemáticas puras y aplicadas o si es mejor hablar de las matemáticas en su conjunto bueno yo y los demás también lo han dicho yo creo que se trata de matemáticas he hecho trabajo más puro y trabajo más aplicado la sensación que me dan estos trabajos es exactamente igual no es cuestión de decir bueno hoy me siento más de ganas de un problema más aplicado o más pura hay unas ganas de comprender y se quiere construir y desarrollar el conocimiento y utilizarlo el ímpetu la motivación y la sensación que da es todo la misma le diferencias con que lo relacionas pero incluso las matemáticas puras se conecta con otras ramas de las matemáticas que dan lugar normalmente a los descubrimientos más emocionantes que emocionan a la gente que la gente utiliza los hallazgos de un campo que ya se han madurado y se puede utilizar para resolver un problema en otra rama y esto emociona a la gente es un poco como una aplicación dentro de las matemáticas yo creo que el gusto de los instintos matemáticos y lo que les gusta pensar cambia hay un espectro tremendo y no hay límites específicos lo que se hace al trabajar en ello todo es matemáticas ¿alguien más? Digo algo yo es curioso como se ha cambiado la percepción de las matemáticas a lo largo de los siglos hace 100 o 200 años las matemáticas eran simplemente parte de las ciencias gente como Newton o cualquiera de los grandes científicos o matemáticas del pasado hacían matemática y hacían ciencia todo el mundo hacía todo los dos pero hace 100 años tal vez empezaron a desagregarse y se convirtió en silos silos de distintos campos algunos trabajaban en el silo de álgebra otros en el silo de fluidos o lo que sea y después se convirtió en una especie de tubería tal vez la idea era que las ciencias básicas como las matemáticas puras alimentaban las matemáticas habilitadas y después la ingeniería y la tecnología pero creo que la percepción Maxwell es realmente es que realmente es un sistema de iguales no es simplemente una cadena trófica sino una red todos los campos se interrelacionan entre sí así que los matemáticos puros a veces resuelven problemas que las aplicadas pueden utilizar y al revés las aplicadas pueden generar interesantes preguntas y avances que retroalimentan a las matemáticas puras lo mismo entre matemáticas y física y entre matemáticas y ciencias la información o ciencias económicas esto es una red y hace falta gente en cada uno de esta red para conseguir un entorno intelectual sano y fructífero nadie es más importante no hay una piedra angular el conjunto es mucho más grande que la suma de las partes profesor Candés profesor Mayer vuestras opiniones estoy de acuerdo con los comentarios anteriores acerca de la unidad de las matemáticas así como la idea de que necesitamos una red esto es lo que intentamos promover y creo que es muy importante para responder a su pregunta sobre la diferencia entre las matemáticas aplicadas y las puras pues claro son dos caras en la misma moneda aún así creo que es cuestión de dónde te viene la inspiración si trabajas más en el campo aplicado vas a prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en los campos que rodean las matemáticas las ciencias ingeniería y se va a intentar comprender cómo se puede aportar algo a estos campos yo creo que cuando se trabaja en las matemáticas aplicadas la inspiración procede de otro lugar y el fin de tu trabajo puede no ser solamente las matemáticas eso es muy distinto a lo que ocurre si se trabaja en la teoría de los números por ejemplo la inspiración no procede del entorno pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tarrant Ingrid son matemáticas es un incómodo necesitamos una red y si eliminamos distintos elementos el tejido se va a deshacer eso es lo que quería decir gracias profesor Candés profesor Mayer mencionaría que un matemático que admiro muchísimo que creó una matemática aplicada en Francia en Francia tenemos una matemática pura tradicional que era muy potente pero se veía a las matemáticas aplicadas como algo insignificante durante mucho tiempo y Jacques-Louis Lyon demostró mediante su vida y su compromiso que la interrelación entre las matemáticas puras y aplicadas podía ser fructífera para ambos campos recuerdo mucho a Jacques-Louis Lyon y pienso en un año en que había perdido yo a un muy buen amigo y estaba muy deprimido Jacques-Louis Lyon me pidió que resolviese un problema sobre la vibración en los laboratorios espaciales quería entender ese tipo de vibración y estaba yo seguro de que no podía resolver el problema pero me convenció y en una semana más tarde le proporcioné una solución fue una verdadera revelación para mí y fue solo un año después cuando me convertí en el cuarto mosquetero del grupo de las antícolas quiero decir que de vez en cuando hay matemáticos gigantes como Jacques-Louis Lyon o Von Neumann que ejercen ese papel fundamental porque el segundo inventó la computadora digital y fue un matemático fabuloso y esos matemáticos igualmente podrían contribuir a las matemáticas puras así que no es no es una moda moderna existe desde hace mucho tiempo incluso Alberto Calderón saben Alberto Calderón fue primero ingeniero y trabajó como tal durante unos años en Buenos Aires hasta que conoció a Anthony Zygmunt después pasó a las matemáticas puras y siempre mantenía una sensibilidad hacia los problemas de la matemática aplicada incluso de mayor resolvió un problema inverso sobre la conductividad de la Tierra es muy reconocido por ese hecho hay un problema que se llama el problema de Calderón que es un problema de matemática aplicada así que entre estas personas mencionaría por supuesto de Bochís hay ciertas personas que nunca han sido capaces de levantar una barrera una frontera entre las matemáticas puras y aplicadas incluso podemos pensar en Arquímedes muchas gracias por plantear la pregunta Pido disculpas para mí este debate es como un sueño hecho realidad y pido disculpas pero creo que se nos ha acabado el tiempo nos toca despedirnos y cerrar este evento no sé si querés decir algo para terminar esto solo quería decir si puedo que estoy tan contento que el premio ha sido compartido me gusta compartir todo compartir las matemáticas y la idea de que el premio ha sido compartido y encima entre nosotros personas que son amigos y siempre han sido amigos es maravilloso saben estaba muy triste cuando recibí el premio Abel porque debería haber sido compartido las hondículas fueran un trabajo en común y es obvio por ejemplo que Ingrid hubiera merecido el premio Abel mucho más que yo lo siento así siempre lo he sentido así Ingrid aquí estoy tan contento que se haya corregido esta injusticia hoy y que estoy compartiéndolo contigo compartimos las hondículas y tenemos que compartir el premio para mí también ha sido un gran placer ver que nosotros cuatro nos han reunido y como hemos visto en esta mesa redonda digamos somos personas diferentes pero que estamos de acuerdo en muchas cosas y disfrutamos de nuestra amistad y de las aportaciones que hacemos y ojalá inspiremos a más gente a los jóvenes hablando de los jóvenes Yves Meir era profesor de pregrado y creo que ha desempeñado un papel muy importante en mi vida no sé si habría sido matemático de no haberle conocido como pregrado siendo un muchacho que no sabía qué quería hacer con su vida Yves Meir y mi supervisor de mi doctorado son personas muy importantes en mi carrera he sabido de Ingrid desde hacía mucho tiempo me enamoré tanto en lo que nos enseñaba Yves del trabajo de Ingrid que fuera donde fuera ya de vacaciones a eventos deportivos me llevaba los libros de Ingrid conmigo muchos serratas tienen y bueno incluso cuando me casé mi mujer me decía Emanuel ¿nos llevamos a Ingrid de vacaciones con nosotros? Bueno bien no hay mucho que pueda decir solo que el libro tiene muchos ratas bien perdón perdón he de decir que también tengo una copia muy gastada de Double Cheers ten lectures on Wavelands en mi despacho es genial ver de nuevo a todos mis viejos amigos juntos y quizás en algún momento podramos reunirnos en Asturias otra vez si ojalá eso hubieras podido ser en persona y también es genial que España reconoce las ciencias básicas cree que es importante especialmente hoy en día recibir un recordatorio que siguen valorando estas no es solo una cuestión de la política y gritarse el uno al otro aún podemos celebrar las cosas sencillas muy bien bueno lo siento pero creo que ha llegado el momento de cerrar este evento muchísimas gracias a cuatro de mis estrellas de las matemáticas ha sido un evento muy interesante y estoy segura de que el público habrá disfrutado mucho de vuestras presentaciones y el debate entonces no corresponde que yo añada nada a eso así que muchas gracias profesora Ingrid Debeshe y Meijer eso si no el profesor Terence Tau y el profesor Emanuel Candés y también gracias a todo el público por su presencia a pesar de las circunstancias y nos veremos en Oviedo el año que viene y que os acompañe las matemáticas muchas muchas gracias 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 muchas gracias 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 por ver el video.